Muchas gracias, buenos días. Cuando Munir y Arnott me invitaron a participar en este evento, me tomó 20 milisegundos decir que sí. Y es que yo vengo de un pueblo que se llama Ithaca, Nueva York, que queda en la mitad del estado de Nueva York, donde tenemos un campus hermoso de la universidad, un lago, vegetación de muchos colores, pero lo que yo les puedo decir es que esta foto no fue tomada en marzo, porque en marzo así es como parece. Entonces, escoger entre esto y México es muy, muy fácil. Acá no tengo que usar estas cosas. Hoy voy a hablar acerca de la química que nosotros hacemos y cómo modificamos materiales para hacer que los materiales piensen de una manera diferente, actúen de manera diferente. Y estos son algunos de mis estudiantes. A pesar de que somos un laboratorio de química, nosotros trabajamos con diseñadores de moda para poder entender cómo estos materiales pueden hacer mejores diseños. Pero antes de empezar, tengo que darle las gracias a las personas que pagan las cuentas de mi laboratorio, al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Defensa, la Fundación Nacional de Ciencia, al Departamento de Comercio, al Departamento de Agricultura. Y lo que yo hago es igual a lo que hacen la gente de deportes. El tamaño del logo es proporcional a la cantidad de dinero que me das. Siempre mis estudiantes de 3M me dicen que su logo es muy pequeño y yo les digo que hay una solución para ese problema. Su nombre también puede estar ahí. Podemos hablar después. Todo lo que yo hablo está en nuestro website. Estos son mis estudiantes. Y hablo de materiales muy, muy pequeños. Para darte una idea, tenemos, todo el mundo sabe lo que es un metro. Si tienes un metro y lo divides por 10, son 10 centímetros, el ancho de la palma de tu mano. Si divides por 10, es tal vez el ancho de tu dedo meñique, un centímetro. Si divides por 10, estás hablando de como una peca, de un milímetro. Divides por 10, es el ancho de tu pelo. Divides por 10, estás hablando de un glóbulo rojo. Divides por 10, estás hablando de una bacteria. Divides por 10, estás hablando de un virus. Y divides por 10, y ese es mi mundo. Nueve veces dividido por 10. Es un mundo muy pequeño, en el cual los materiales cambian de propiedades, de la forma que todavía no podíamos anticipar antes del año 2000. Y lo que yo hago, es mezclar diferentes revoluciones tecnológicas, que están 200 años aparte. La primera revolución tecnológica empezó en 1700, en Inglaterra, con la revolución industrial y los textiles. Y cada 50 años, hay unos ciclos de Chondratief, en el cual el conocimiento genera valor. Y lo que yo hago es, dos revoluciones que son 200 años aparte, tratar de combinar este control molecular, átomo por átomo, con el control de los textiles de fabricar en grandes superficies. Entonces, estamos hablando de dimensiones que son de 10 a la menos 9, mi mundo, con dimensiones de 10 a la 3, que es el mundo que puedes ver. Entonces, son dimensiones extremadamente diferentes. Y esta es mi inspiración. Muchos de ustedes conocen a estos individuos. Cuando yo estaba creciendo en Colombia, yo veía un programa que se llamaba La Liga de la Justicia. ¿Cuántos de ustedes vio ese programa? Bueno, bueno. Pero lo que pocos nosotros sabemos es, que estos dibujos animados, fueron desarrollados antes de 1940. En 1938, fue creado Superman. En 1939, La Mujer Maravilla. En 1940, Batman. En ese momento, no existían materiales, que pudieran, tener las propiedades de, parar una bala, o hacer que fueras muy rápido, o parar un incendio. Pero a esa persona que diseñó esos personajes, no le importó que esos materiales no existieran. Él se imaginó que esos materiales podrían existir. 40 años después, a través de la química, esos materiales son posibles. Ya tenemos esos materiales hechos. Imagínate que ese diseñador de los personajes, hubiera hablado con un ingeniero, o un químico, y él le hubiera dicho, esos materiales no existen, ¿para qué haces eso? Eso hubiera sido muy triste, porque no hubiéramos tenido a la Mujer Maravilla. Eso es algo muy triste. Y esto es lo que yo quiero hablar, es hablar de cómo la ciencia, puede influenciar el diseño, o cómo el diseño, puede influenciar a la ciencia. Usualmente en nuestras escuelas, los dos sistemas son aparte. Los diseñadores tienen un sistema de entrenamiento diferente al de nosotros. Y es porque los diseñadores piensan diferente a los ingenieros o los científicos como yo. Usualmente los diseñadores pueden ver el final, el producto final, pero muy pocos pueden ver cómo se llega a ese producto final. Los ingenieros lo que hacemos es, cuando tenemos un problema, lo dividimos en pedazos pequeñitos, y solucionamos los problemas pequeños, pensando que el ensamblaje de la solución final, va a ser la solución al problema. Pero realmente eso no es cierto. Usualmente las mejores soluciones vienen de integración, de forma de pensar diferente, de forma de pensar de diseño, o forma de pensar de ingenieros. Voy a mostrar tres ejemplos, en los cuales nosotros trabajamos. El primero tiene que ver con ropa protectora. Como vieron, la mayoría de mi investigación es de uso militar. Lo que nosotros hacemos es crear materiales que en vez de impedir todos los gases entrando en un ambiente, o usar un sistema de carbón para absorber esos gases, lo que hacemos es crear materiales que entiendan cuál es el gas que está enfrente tuyo, y pueda entender si lo dejo pasar o no lo dejo pasar. Más o menos puedes pensar, si hay un incendio, hay alrededor de 100 elementos químicos o moléculas a las cuales el bombero está expuesto. Si te imaginas que ese bombero tiene que usar una camisa por cada químico, imagínate qué pasa cuando pones más de cinco camisas. ¿Alguien ha intentado eso? Es muy incómodo, muy caliente, no te puedes mover. Pero lo que nosotros sabemos es que cada camisa tenga el espesor de una molécula. Y el espesor de una molécula es de 20 nanómetros. Y podemos hacer crecer cientos de esas camisas de un espesor de una molécula y controlar cómo los gases o los líquidos se mueven a través de esa interfase sin añadir peso, sin añadir confort. Ni siquiera sabes que están ahí, ¿no? Pero resulta que en ese momento yo pensé que las moléculas eran muy grandes para mí. Entonces decidí ir más pequeño. ¿Por qué no depositamos átomos? Entonces trabajo con un sistema que se llama el sistema de deposición de capas atómicas. Es el mismo sistema con el que se hacen microchips en teléfonos, pero en vez de usar silicona, yo uso algodón. Y lo puedo hacer que pequeñas capas, en este caso de óxido de aluminio, se puedan depositar en las fibras de algodón y te den un aislamiento térmico alrededor de 30 o 40 veces el valor que una sola fibra de algodón pueda tener. Entonces, por ejemplo, estos son para aplicaciones de misiles balísticos que van a la atmósfera, que son temperaturas muy bajas. Pero también puedes pensar de este tipo de materiales en deporte de invierno. Si vas a un lugar donde haya menos 40, como mi pueblo, en mi pueblo es menos 30, menos 40. En vez de usar esas chaquetas grandes, ahora puedes usar una camisa pequeña con pequeñas capas atómicas de óxido de aluminio. Lo siguiente que hicimos fue, en vez de colocar capas, decidimos colocar elementos discretos como nanopartículas. En este caso usamos nanopartículas de diferentes colores, de diferentes elementos, los funcionalizamos y las ensamblamos una por una en la superficie de los textiles. Las podemos colocar tan cerca una de las otras que podemos crear patrones de color sin utilizar pigmentos, sin utilizar teñidos, simplemente manipulando cómo la luz interactúa con estas partículas que son más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Entonces yo puedo crear un color simplemente cambiando el espacio entre partículas o cambiando el tamaño de partículas. Entonces, si quiero que sea rojo, lo hago en 1.3 nanómetros, si quiero que sea azul, se puede mover 2 nanómetros y puedo cambiar esas distancias para crear el color que yo quiera. Entonces aquí tenemos una fotografía de microscopía de escaneo, aquí están las partículas y acá están las partículas en la microscopía de transmisión. Como yo les dije antes, yo trabajo con diseñadores textiles y uno de mis estudiantes estaba interesada en crear vestidos de estos materiales y ella creó esta colección en la cual todos los colores de esos vestidos no se usaron teñidos, simplemente nanopartículas. En este caso tenemos nanopartículas de plata, estas son de oro, estas son de ruthenium, aquí tenemos platinum y todos los colores son hechos con nanopartículas. El siguiente paso es qué hacer con estos materiales además de que aparezcan bien, podemos hacer que sean funcionales. Por ejemplo, estos materiales por su tamaño y por su composición química pueden eliminar bacterias del orden de 10 a las 7. 10 a las 7 significa que de cada 10 millones de bacterias que están expuestas a estos materiales, una bacteria sobrevive, es como un genocidio de bacterias. Podemos matar gram-positivos o gram-negativos. Entonces, hay muchas aplicaciones en el sistema de transporte, ¿cuántas personas crees que se suben a un metrobús cada día y se cuelgan del mismo soporte que tú te cuelgas? Entonces, estos son materiales que se pueden utilizar en ese tipo de transportes o en los deportes cuando generas bacterias por sudor o por diferentes posiciones a elementos. Lo siguiente que hacemos, este slide no se ve muy bien, pero básicamente podemos detectar una molécula o una fracción de molécula. Entonces, podemos detectar mirando a través de tu camisa, yo puedo saber en qué finca estuviste, qué comiste hace tres meses con esa misma camisa, en qué restaurante estabas. Puedo hacer todo ese tipo de detección químicamente. Antes de que tú entres a un aeropuerto, yo puedo saber en dónde estabas, cerca de quién estabas. Y podemos hacer las partículas aún más pequeñas. Podemos hacer la partícula pequeña y partículas aún más pequeñas encima de la partícula pequeña. Y de esa manera podemos crear superficies que no se mojan o superficies que no se manchan, que se repelen el agua o el aceite al mismo tiempo sin utilizar componentes de fluoruro. Podemos hacer que estos pequeños espacios tienen una energía capilar inmensa y puedes hacer que, por ejemplo, no pase el sudor o no pase el agua. Pero lo que yo quiero hacer ahora es conectar esos espacios con polímeros conductores de tal manera que yo pueda crear superficies que puedan conducir la electricidad. Es algodón y conduce la electricidad. Entonces, una de mis estudiantes que es diseñadora de modas, ella utilizó este mismo algodón con estas pequeñas nanocapas y al mismo tiempo que ella iba cosiendo su vestido iba conectando celdas solares a un cargador con el mismo hebra de hilo hilo, el mismo hilo. Pero conducir la electricidad es algo pasivo, simplemente estás ahí y la electricidad pasa por ti. Nosotros quisimos hacer algo más inteligente y algo más loco como hacer transistores de algodón. La mayoría de los transistores son de sílica. Nosotros decidimos hacer transistores de algodón. Es una idea loca pero esas son las ideas que nos gustan. Entonces, hicimos dos tipos de transistores, uno electroquímico y uno de campo efecto en el cual los tres componentes del transistor están hechos completamente de algodón. Entonces, te puedes imaginar que tienes cuantas intersecciones en una camisa entre fibras. Cada una de esas intersecciones puede ser un transistor. Puedes crear circuitos integrados en tu camisa sin añadir electrónicos a tu textil, sino que tu textil sea el electrónico. Lo último que hacemos es que trabajamos con estas moléculas que son tal vez las moléculas más hermosas con las que yo he trabajado en mi vida. Se llaman estructuras metalorgánicas en las cuales tú puedes diseñar estas cajas para capturar gases de manera selectiva. Y una de mis estudiantes que ahora trabaja para Adidas decidió usar estos materiales para capturar gases en la calle. Así podrías correr y en vez de que el exhausto de los carros se quedara en tu pelo lo pudieras capturar. Podemos crear estas pequeñas estructuras metálicas y ella creó su ropa para correr. Pero otro estudiante que estaba en mi laboratorio vio cómo podíamos capturar los gases y ella me preguntó si puedes capturar el gas también lo puedes capturar y después liberarlo. Y nunca se me había ocurrido esa aplicación. Y ella lo que hizo ella es de Gambia los estudiantes de Gambia diseñamos una molécula en la cual podíamos capturar un insecticida y al mismo tiempo programar en qué momento ese insecticida podría salir. Es muy importante para áreas que son afectadas con malaria con dengue con chikungunya con zika en los cuales los mosquitos actúan a diferente tiempo. Entonces tienes materiales que pueden eliminar al mosquito cuando está más activo. Estas son las capas que nosotros hablamos. Y también podemos hacer que estas partículas crezcan en vez de quedarse en la fibra crezcan como una anaconda alrededor de la fibra y crean unas señales únicas estos se llaman quantum wires o alambres cuánticos. Y lo que hacemos es que estos pequeños estos nanofibras que están alrededor de la fibra de algodón cuando tú las irradias con un láser como el de los counters del supermercado tú puedes crear señales únicas como un código de barras. Entonces ya no necesitarías una llave o necesitarías su identificación simplemente pones tu ropa y sabes que eres tú. Y ese material tiene muchas aplicaciones en el área de contrabando. En muchos países del mundo la gente cree que copyright is the right to copy. Entonces hay formas de proteger tu invención. Podemos colocar pequeños alambres que son invisibles pero que te dan una señal única diciendo que ese material realmente es original. También podemos crear color y esto es algo que trabajo con un estudiante de filosofía en el cual siempre hemos pensado que el color depende del objeto. Este saco es azul, esto es naranja pero nosotros estamos entrenados de esa manera. ¿Qué tal si nosotros mismos podemos decidir de qué color son las cosas? Entonces podemos tener materiales que sean blancos bajo un tipo de luz y después irradiarlos con diferentes formas de radiación y crear que ese material se vea verde o se vea rojo. Tú decides qué color es. Y eso lo hacemos con esos pequeños estructuras metalorgánicas de Europio y de Turbium que están pegadas en el algodón. Entonces tú puedes tener una aquí se dice chamarra no se dice camisa de la América y si la América juega con Chivas y el Chivas gana entonces puedes cambiar tu camisa de la América a tu camisa de Chivas. Hay muchas aplicaciones similares. También la puedes cambiar en el medio del partido y tienes ya 12 o 13 jugadores en vez de 11. Pero todo esto lo logramos a través de química. Yo soy químico y lo que hacemos es tratar de entender cómo la química y la superficie de los materiales se pueden modificar de manera precisa. No necesitas grandes cantidades de químicos sino simplemente control a nivel molecular, molécula por molécula. Y esto tiene que ver con la forma de pensar. Si yo solamente estuviera en un departamento de química o de materiales descubriría mis materiales, publicaría mis papers, sacaba mis patentes pero yo trabajo con gente que piensa diferente, que piensa como un diseñador, que pueden ver, pueden saber este punto final, ellos saben más o menos cómo va a llegar y que podemos también los ingenieros crear esa forma de cómo llegar. Entonces los diseñadores te hacen un mejor químico, yo soy un mejor químico porque trabajo con gente que piensa diferente a mí y estoy seguro que los diseñadores de Cornell son mejores diseñadores porque trabajan con químicos como nosotros. Y con esto voy a terminar. Nosotros seguimos moviendo los límites de lo que es posible con una simple fibra de algodón, un material que es más de 6.000 años antiguo pero que todavía podemos hacer que ese mismo material de algodón con el cual todos nos sentimos cómodos puede hacer funciones como conocer tu química, conocer tus elementos biológicos, protegerte contra los gases, protegerte contra bacterias, crear el color que tú quieras en simplemente un elemento como el algodón. Aquí está mi correo en caso de que necesiten algunas preguntas, todo está en el web, este es el Twitter de mi colegio y muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.